Ya Martí había tenido un romance con Fermín Valdez Domínguez en la escuela de esta pájara muy famosa, doña, ay cómo se llamaba ella, ay la maestra Martí, y Maceo metió dos manotazos arriba de la mesa y dijo no dejaste maricona ya, oye, y todo el mundo aguantando a Maceo porque Maceo era violento, oye, me parece estarlo mirando, si yo hubiera vivido en el tiempo de Maceo, Maceo hubiera sido marido mío, a mí me gusta el tipo ambiental, el tipo que no habla mucho, Saca revolta, aunque sea impresionante, una navaja, una cuchilla gilet, algo tienen que tenerla arriba, Maceo metió dos manotazos arriba de la mesa, y le dijo Martí, déjate maricona ya, Martí penquísima, ay qué pasó, qué pasó, oye, tú eres un chingado Martí, me cago en la rescinga, oye, oye, Martí, oye, está bueno, y doña Leonor, su mamá que tenía bolas de tortillera, 20 cosas que la revolución no quiso que nosotros nos entrara, pero yo tuve acceso a la biblioteca, No, 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 no Gracias.